¿No parece un poco extraño pensar en una bicicleta sin pedales? En 1817, Carl Dreyles inventó la Dreyseana, el primer vehículo de dos ruedas alineadas cuyo desplazamiento dependía del impulso de los pies sobre el suelo. La Dreyseana ha ido evolucionando hasta el velocipio de actual más común, la bicicleta. Una de las principales diferencias entre la Dreyseana y la bicicleta es que la bicicleta se pone en movimiento gracias al pedaleo. Cuando subimos a una bicicleta y empezamos a pedalear, estamos aplicando el principio de conservación del movimiento lineal y angular. Este principio es consecuencia de la primera ley de Newton, según la cual, un cuerpo en reposo o en movimiento lineal se mantendrá en reposo o moviéndose mientras no actúen otros objetos sobre el cuerpo inicial. Esto quiere decir que, mientras más pedaleemos, menos probabilidades de caer tendremos, ya que nuestro propio movimiento mantendrá las ruedas a un ritmo constante y estable. Casi siempre. Hasta una parada, sentence baile. Chau.